Yamaha Yarumal, todas las referencias en motos de la marca, todo en repuestos originales, una excelente atención y una mano de obra calificada, Yamaha Yarumal Hey que tal comunidad de este pequeño canal Papelillo Motero, les envío un cariñito bien respetuoso a todos mis suscriptores pero les pido disculpas porque en todos los videos digo esta palabra pero entiéndanme que son bastante importantes ustedes todos los que están suscritos a este canal por eso a los que entran por primera vez también los invito para que hagan parte de esta comunidad les deseo muchos éxitos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes y a sus familias bueno y hoy tenemos la menor de la familia XTZ, la 125, está todoterreno con la firma de Yamaha, moto icónica todos la conocemos muy bien y la vemos en todos lados, tanto en la calle como en carretera y también en terrenos destapados que son su verdadera hábitat en Colombia para este año estamos a la espera de tres grandes estrenos se trata de las nuevas versiones que seguramente en cualquier momento las tendremos con nosotros XTZ 250 ABS, FZ 3.0 ABS y la nueva XTZ 125 que hace poco fue lanzada la cual me confirman en Yamaha que su precio estará alrededor de los 8 millones de pesos colombianos estos son 2550 dólares bueno y mientras tanto Incolmotos acá en Colombia tiene en todos sus puntos de venta disponible la versión normalita por un precio para este año y modelo de 6.750.000 pesos más gastos de tránsito esto es 2.159 dólares la XTZ 125 es una moto que todo el mundo conoce sus excelentes prestaciones y su buen desempeño en cualquier superficie además de ser de pura sangre Yamaha la moto es bastante apetecida en el país por diferentes organizaciones importantes como por la policía, el ejército, el tránsito y algunas empresas de seguridad privada para este año los colores disponibles en nuestro amado país Colombia son azul, blanca y negra en la descripción del vídeo yo les dejo el enlace de Incolmotos para que encuentren toda la información de la moto y algo bastante importante que nos permite esta página es poder descargar el manual de taller de esta máquina en este caso tenemos disponible el modelo 2016 y el modelo 2018 características importantes encontramos pues un motor SOHC 4 tiempos refrigerado por aire de 124 centímetros cúbicos una potencia de 10 caballos un torque de 9.9 alimentado por carburador nos permite tanquear 11 litros de combustible encendido CDI en cuanto a gomas la delantera es 80-90 rim 21 la trasera 110-80 rim 18 freno delantero de disco freno delantero de tambor ambos rines son radiales y esto es todo por el momento mis queridos supervivientes chao y hasta la próxima qué qué le qué qué Gracias por ver el video.